Hola a todos y bienvenidos a un vídeo más de The Gaming Battlegrounds, aquí Zeru y Joakye21 y como podéis ver, nos hemos hecho con dos The Last Tears of the Kingdom, pero sólo vamos a jugar a uno, el de Joakye. En realidad no lo sabe, pero el suyo lo vamos a sortear en el canal, si se despista. ¿Qué ha sido eso? Ah, yo no sé. Vale, te necesitas una antorcha de mentira. Sí, porque esto es el primer contacto, o sea, he hecho un poco el capullo por ahí con ciertas ronks, pero al final me lo he agenciado. Yo antes oía, no sé si te randís o no. Vale, vale, está bajito en el monitor. La cosa que se agradece, juego doblado a castellano. Pero lo anterior lo estaba. No lo sé, tú le has dado mucha más traya que yo. Es que no me acuerdo, no quería olvidar para poder jugar a este. Que me han dicho que el mapa es el mismo, pero en tres dimensiones. Todo esto te pilla de nuevas. Todo me pilla de nuevas. Soy el mayor exponente de tener a Zeimer sin tener a Zeimer. Así que cada día, cada día es una nueva experiencia. Sí. Uy, bajada de FPS. Con la cope, claro. Ya me echarán una maldición gitana o algo. Paaa. Con esto centro, con esto me miro la mano. Sí, manejar la espada a nivel de cuarto curso. O sea, salta sobre un charco igual que un niño de cuarto curso. Eso es. Y hablarás con Zelda igual que un niño de cuarto curso. Muchas personas han enfermado después de entrar en contacto con el aura maligna. Normal, si se la comen. Pero diría que en esta cantidad no debería suponer un riesgo para nosotros. Está viendo que el sitio ya parece chungo, parece oscuro, te quiere... Está entre matarte o hacerte una hipoteca de variable. No voy a decir nada que yo tengo una de esas. Pasado este punto, es posible que corramos peligro. ¿Ves? Es posible que corramos peligro. Pero si estando a tu lado, no le temo a nada. ¿No sabrás cómo pagarla? Da igual. Resolvamos este misterio. Igual que este miasma. Me he encontrado el botón omitir. Omitir a matar, Joaquín, tú mismo. ¿Qué matar? Pero no mato los negros. Con eso corro. Esto no tenía de salto. Ah, mira, sí. El de arriba. Pero tengo un pequeño problema. No me despego del suelo. Estaba saltando sobre los... sobre los charquitos. Es verdad. Pero le cuesta saltar. Me brilla la espada. Que no tengas un... ¡Ey, listen! Un salto básico. Basiquísimo. Me toca acordar como se tira uno en paralela. O en parabela. O como coño se diga. La espada maestra. Está brillando así que hay orpo cerca. Y no estamos en arguelles. Espada de la escritura del mal. Uf, que tiempos aquellos. Eh. Tan, tan, tan. Muy bonita historia. Debemos ir con los ojos bien abiertos. Dijeron los pseudoelfos estos. Un puño en la espada. Porque me se vive de linterna. Creo que estaría mucho más feliz sabiendo que no brilla. Sabes. Ya, pero es que si brilla es que hay algo. Si no brilla es que no hay nada. Vamos a ver. Estás en un sitio que por definición y por aspecto parece muy chungo. Igual te estoy diciendo. Sácame de aquí. Por ahí vas mal. Pues no te metas de cabeza. Que parecen nuevos. Me han dado textos. Camina. Empuñar la espada. Otra vez. Otra vez. Tengo alguna bajada de. De frames. Está parecido. Ah. A mi me da la sensación de que algún. 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 Alguna textura se ha ido de. De vacaciones. De puente. Bueno al final. Es lo que. Llevaba tiempo comentando. Que creo que ya hace. Un. Ya hace un tiempo. Que los desarrolladores ya han llegado al. Al. Al tope de. De. De entendimiento. Que se le puede sacar. A una switch. De hecho. Bueno ahora. Seguramente se encontrará. Con un móvil. Si pero no voy a preguntar cual. El móvil parece una switch de espalda. Eso es. Es igual de feo. Que una nevera por la espalda. Madre mía. Y yo pensaba que esas cosas. Solo estaban. En los pokémon. Pero Dios mío. Una persona de última generación. De penúltima. Nació siendo de penúltima. Bueno. Ya digo. Pues eso. Eh. Al final switch. Se está quedando ya. Ya está llegando. Al límite. Eh. 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 Quiero salir. Se que es para arriba. Puede ser. Jajajaja. Wow. Esa no me lo esperaba ni yo. Y eso. Y al final. Pues ahora voy. Vaya. Dios mío. La fusión de este. Lo pein bufiela. Como. Como. Intentado. Otra vez. Si. Porque iba a estar mal. Vamos a ver. Si esto solo era azuba. Me he comido un kebab. No. Caballero del kebab. Ah. Pero bueno. Y al final. Pues eso. Que. Pues se sabe cuando. Más o menos. Tumorología. De cuando saldrá. La situación. De. 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 Como lo quieran llamar. Lo han llamado tantas veces. Lo han llamado. Switch Pro. Eh. Su. En los libros antiguos. De mi familia. Se cuenta la historia. De una gran guerra. En el pasado. Una cruenta batalla. En la que los ilianos. No. Ese no. Ese no. Ese no. Ese no. Eee. Pero esa ya es esta. Me parece que. Estos murales. Podrían contar la historia. De la misma guerra. A los fríos. Mira. Se va a contar hasta nueve. Siete veces. Se parece a las estatuas. Que vimos antes. Es un Zonan. Pues el siete. Y mira. Estos otros. Son ilianos. Como tú y yo. Ilianos. Quienes son los ilianos. Nacimos de una col. Estas figuras. Parecen sufrir. Que los Zonan. Descendían de los cielos. Lo supe. También. Tú sabes que. Yo no me fijo. En la historia del juego. Me la invento. Me parece más interesante. Esa mujer se casó. Con una cabra. Con brazos. También. Porque tienes pelo mulado. Sí. Pero aquí no se sabe. Si están sucios o limpios. Estos murales son mirables. Así que. Me he he he. Los dioses que provenían del cielo. Eran los Zonan. Ya 100% heavy. Si. Debieron de establecer. Un vínculo. Con los ilianos. De la superficie. Ilianos de la superficie. El reino. El reino de Hyrule. De la Iliana. Lo segundo que me sale. La Onisea. Sin embargo. No se quien es ese. Un ser malvado apareció. Y arrebató un gran poder al reino. El antiguo agresivo. El antiguo agresivo. Cuanto de antiguo. Encaja con la de los archivos reales. El día de signos. Quinto. Poco después. Nació el rey demonio. Vamos. Que un poquito más. Y Cristo estaba en los Alevines del Madrid. Y tuvo lugar en la batalla. Para derrotarlo. Si es que ahora ya eso. Por culturilla. Y tal. Ya están diciendo. No es que. Antes de Cristo. Y después de Cristo. Para los no cristianos. Como queda un poco así. Pues mejor lo llamamos. Pero bueno. Má. Má. Oye. También suena. A mi ese tipo de nombre. Me suena más en literatura. Fantástica. Cuando están. Si. Es la tercera época del señor de los anillos. Si. Esa es la que me dejé después de esto. La gran guerra de la que hablaban los archivos. Fue real. Ostia. Que todas las historias que me llevan contando toda la vida. Que son reales. Ahí va. Que bien. Link. Esto es importantísimo. Total. Ya ha pasado. Si. Toma. Te sujeto. No. Para ver. No es que ya haya pasado. Solo que dice. Oye. Que todo esto. Que todo esto. Que era leyenda. Que ya está. Mira. Para el Instagram. Y luego nos hacemos unos tiktoks. Si. Haciendo malabares con la torcha. Y así también se maneja un evangelion. Apunta y dispara. Súbete al puto robot Shinji. Mira. Mira la que te dijo que le iba para buscarte. Ahí. ¿Qué clase de lugar es este? Uno sombrío y oscuro. Creo que hallaremos respuestas más adelante. Uno de los cortes de inglés que están cerrando. Debemos seguir avanzando. Link. Porque nos va a la marcha. Eso es. Pero. Si eso. Tira tú primero. Y cuando dices tú. Me te refieres a yo. Eso es. Tanqueate las trampas Link. No soy un bárbaro. Pero vas a tomar de power. Eso es cierto. Ahora el humo es colorado. Vale. No puedes cortar el humo colorado. Eso es grosso. Sabelo. Aaaaaaaa. Esto como se ve. Eso. Alguien hace. Alguien hace. Alguien hace. Alguien hace. No tengo miedo. Creo que muchos de nuestros espectadores no sabrán quién es Michael Phil, pero igual también se aplica a más gente. Yo no sé quién es. Ya sé que la pasa. Ese creo que lleva... Si está así es por algo, mejor no lo toques. Era la opción vegana. Ya verás como... Se cae... Toma, un pendiente. De un muerto. Está maldito, está maldito. Caca. Fush. ¿Para qué lo coges? Esto brilla. Se me mete en mi alma. Es que está a estudio AD. Respeta los de AD. Ya se viene del antero. Se mueve un poco como cartonado. Ahora sí. Bien. De los que cierran a lo largo de la tarde. A tomar por culo. Y da gracias que te he dejado tres. Ahora viene Hacienda. Y con lo que te cobran impuestos y demás te queda común, ¿no? Hala. ¿Es esa la espada destructora del mal? No, es una hoja de Albacete. Una hoja tan endeble no te servirá de nada ante mi devastador poder. Hala. Si te necesitas una espada más grande con la estrella. Zelda. ¿Pero de qué me conoces? Cuartador de la espada destructora del mal. Zelda. Más imáricamente, Zelda lleva existiendo desde tiempos inmemoriales. ¿Qué nos ha hecho? ¿Solo sois capaces de esto? ¿Cómo sabes quiénes somos? Venía en el folleto. ¿Este es de un bella del mal? ¿Este es de un bella del mal? No, 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 no. No, 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 no. ¿Toma a la izquierda? Sí. Creo que va a ser eso. Puede ser. ¡Vete a irme al mando! Una cosa es por lo de nada que me gusta. Un callante... En cuanto a la mano, vamos a buscarla. Una cosa es que no va a hacer un reto con la estrella. Una cosa es una cosa. ¿Toma a tener que estar con un pecado? ¿Ahí? ¿Ahí se hagas sin palette? ¿Así? Vamos. ¡Fint2! ¡Fint2! ¡Fint1! ¡Fint2! Bajo, debañales al brazo, el brazo de grespes y no pensare que el percés le está dando un infarto un infartito si ahora ahora se queda con el brazo 1000% fotónica y se toma ahora el proceso de la Luffy bueno que estaba contenedor preciado este chaval que me has caído ahora tu sujeto recuerda que vas a pasar a ser su brazo derecho sujétame el cubata sujétame el link ostia eso es otro nivel la que se ha liado en un momento si y por eso si alguna vez te dicen que no construyas el castillo sobre un volcán inactivo no construyes el castillo sobre un volcán inactivo que luego se activa y pasa lo que pasa deja la alarma sin poner y ala toma por culo no entiendo vale Lin está pensando que se fumó la noche anterior eso es no necesitan los normales ostia tengo que estoy brillando esto es una experiencia paranormal para subnormal es que este brazo de un muerto me está curando que nueva filia es esta y por joderle un brazo en serio ha perdido un solo por cientos corazones si y la camiseta la rata pueda jugar al ajedrez y los pantalones lo ha perdido todo pero es un brazo o una casa de apuestas ahora tiene que buscarla la dignidad no la ha tenido nunca ostia que uñas de heavy si no eso es para para tocarla veo que has despertado link mira le esta hablando el brazo estoy aqui estoy tu brazo derecho feta me ha hablado mucho sobre ti sabes siento como si te conociese ha estado hablando un brazo espera espera has sufrido una herida que casi acabo contigo pero me alegra ver que has logrado sobrevivir madre mia tu brazo quedo gravemente dañado y corrías un grave peligro te muero que lo he reemplazado lo he reemplazado no en plan de te lo cambio por otra no no lo he reemplazado yo eso es cuando tienes tu brazo ahora tienes otra cosa vale la espada medio bricky ala ya parece que me deja iuuu como que mete la espada esta bastante chasquito y pues nada tocará que forjarla pues es que ahora es un puñal si y hace uno de daño mira puedo cortar cosas creo que lo puedo desgastar como la mantequilla no me digas creo que ya esta golpeando cosas mira puedo ser el jardinero del barrio la por la mano así como si fuera bebé que lo que puede pasar si el brazo ya esta jodido si además el brazo ese ya no es tuyo técnicamente no lo han reemplazado así que ya sabes niños si os encontréis con un brazo que no se ha puesto y tenéis con el único a vuestro cuerpo a saber de que forma tocad todo lo que veáis eso no es un buen consejo pero es un consejo si te puedo decir que también comer legumbres es un consejo que pasa te suena algo Lassi no pero hay gente que que come legumbres tal cual salen me dice que esto es un poco duro para masticarlo yo no quiero descender yo quiero tirarme de cabeza vale y ha dicho que me peña si porque descender era para tirarte al agua y nadar es a Lassi pues debería poder subir no? cual es el botón de correr? no este es el de lanzar intentar 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 tacata este botón de correr si quiera impulsarse quizás que es impulsarse con la X y el y el y la cepilla el analógico no se ha aprendido a agacharme vale 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 y también toda la existencia que tenias antes se ha quedado bien ya eso es porque casi la piño si pues nada me voy para afuera si porque aquí tiene pinta que poco mas se puede hacer a lo mismo yo quería subir salto en picado nada mas rapido sube la cuesta ve correr bueno eso he picado bien poco nada mas rapido vale aquí hay un cofre dale una patada casi yo también va con la mano oh tengo sandales ya no podrás ir descalzo bueno podrás no ir descalzo si mejor dicho seleccionar equipar bueno si parezco un actor porno muy flacucho a falta de bocatas pero coño por lo menos una camiseta ¿sabes? estoy mirándome la mano esto cuidado con el escalón ¿no? si pues nada a tomar por culo saltamos 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 la pregunta es ¿donde me voy a fostear? mira con ese dragón ya me he pegado que se ha parecido si se ha parecido si se ha parecido jodido si tiene que apagar la hipoteca si está puli empleado hay que pagar la hipoteca todo es eso ¿no? de la hipoteca del celda eso es bueno a lo mejor te dice que se poteca ah que puedo acelerar y me convertí en confeti ostia chaval esto es casi una casa aquí me quedo a vivir ya esta ya nos hemos pasado juego que hay un gigantesco mal sobre... y una laga lo hay de sobre todas partes la isla de los albores de toda vida se ve un tanto asi vale muy bien ostia el poder... encima me da como un palo vale y... ala... ah si encima intento comunicarme como patala vale materiales guay recluta de recluta de no se quien esfera de su santa madre vale mira mas palos uy vale otro palo mas gordo me subo me bajo ostia tu le esta doliendo a la... a la switch a la switch eh mira que se ve que se esta... escuchando ese ventilador de la switch si pon la mano asi por encima ve este aire calentico no? joder que si suelta aire calentico esta pasando putis y... le voy a tener que poner un ventilador enserio o algo asi un poco mas gordo para que deisilte porque madre mia parece que se va a morir por ahi o echarle una... una maldicion solo falteria eso que apenas pudieras con ella y dije oye pues le quedo todos tus corazones aqui pone examinar me va a hacer un examen qui? what? que... esa escoba esta para limpiar o creo que para... para limpiarme la cara ostias y tu de quien eres? a que piso vas? a que piso vas? a que piso vas? a que piso vas? toma el movil la contraseña es 1 2 3 4 mira mi movil esa suena igual que la mía? a que piso vas? a que piso vas? a que piso vas? a que piso vas? vale que piso vas? a que piso vas? a que piso vas? a que piso vas? da mucha vuelta eres tu uno de los más perdidos el día del padre la ideología antigua si pues funciona mejor que las de ahora si casi estaba pensando en los puentes sovianos tu planteatelo los antiguos romanos cuando hicieron calzadas aquí todavía están y es mi ahora llegan los ingenieros de que iban caminos y cada tres días hay que asfaltar bueno es que los puentes sovianos no te conté como eran vale pues tienes el que quieren cruzar y te dicen oye y esto cual es la forma mas sencilla de hacerlo podemos echar piedras gordas que sea mas altas que cuando lleve agua pisas sobre ellas y ala oye un sistema basico pero joder como funciona ah no oye a ver lo de fijar mantener ya voy a ir acordando de cuales bueno no me están diciendo cuales son los botones que si que me lo se siempre palo de madera mas y como no a donde tengo que ir sigue la mano que ostia me voy a dar que ostia me voy a dar he visto el planchazo he visto el planchazo es un bicho a ver la pregunta es si es un bicho es un hombre que quiere comer lo tengo que comer yo a el porque si quiere puede hacerlo bueno que te va apareciendo bueno pues ya digo a ver otro juego pues oye tiene buena pinta vale a ver bueno también estamos en las primeras fases que estamos y puedes ver como darle un palazo al suelo te quedas sin palo pero bueno y tambien no se si faltara mucho para llegar a todas las todas esas cosas que nos enseñaron en el trailer porque vamos aquí puedes hacer virguerías todas las que quedas vale vamos a comprar por aquí vamos a levantar el árbol muero si muero no si muero igual te tendras que que arzara la seta asi a 10 de montano pero si y luego la otra parte pues eso Pues me parece un poco preocupante que la Switch esté con el ventilador tan tan a tope, porque eso, vamos, es algo que creo que es el primer juego que veo que se lo toma así la Switch. No sé, tú me dirás cómo te trata a ti con el Pokémon siesta y fiesta. Pues con el Pokémon este sí está bien, igual el que sí le costaba un poco más era con el Metroid Rear, que hay escenas del juego que prácticamente te los está moviendo como un vídeo, y si estamos conectados a una pantalla con 1080p es que le costaba, pero al llegar al extremo de que estaría el ventilador a tope, pues... Pues creo que no he llegado hasta este punto. Oh, una receta. Algo asado. Necesitas algo y fuego. Ya está, todo es vale. Nada rápido. Vamos a ver si lleva el primer mato decente. Vale, voy a la escalera ahí, hay que subir. Trepa, amigo. Trepa alto. Taca, 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 taca. Paciencia. Yo la tengo toda. Vale, para mantener el escudo, taca, taca, taca. Para mí todo. Oye, ya te deja más que el equipo del equipo y el escudo, ok. Vale, para mantener el escudo. Taca, taca. Pues ya decía yo, pero no había un botón para... Esto es para pegar, para saltar. Vale, y la voltereta para atrás. Ya decía yo que me faltaba algo. Me miro la mano. Te miras el pie. Me has encontrado tus pies, otra vez. Sí, este va a la altura del codo. No me haces preguntas. Será mi... Será mi Switch que va así? Que tiene alguna guerra más que otra. Porque juraría que no me... No te deja pasar, oh, qué sorpresa. Porque no es la mano buena. Es la mano mala. Esa puerta solo se abrirá ante quien posea el poder. Me habla mi mano. Ah, no. Lo siento. No pretendía asustarte. Esa es mi mano. Fui yo quien te habló antes. El dueño original de tu brazo derecho. Sí, señor. El brazo original. Soy Rauro. Raro. Raro, raro, raro. Dueño del brazo derecho, mire. También es muy buen hombre. Por desgracia, debo presentarme ante ti con esta apariencia. Está de tono distinto. Ya no poseo una forma corpórea. Igual, igual. Es que la lenteja le sentó un poco así. Se fue a limpiar el culo después de tal y mira. Pero volviendo a la puerta, mi mano debería permitirte abrirla. Aunque parece haber perdido sus poderes. Encima, te la presto y no funciona. Con todo, es posible que lo recupere. Si visitas algún lugar bañado, con un salón. Te la presto de segunda mano en buen estado. En AliExpress. Ya sé. En AliExpress de segunda mano. Acudes a los santuarios que se encuentran en esta isla. En AliExpress te hubiera llegado una monoloca. Me hubiera pedido una mano y me hubiera llegado un pie. Sí. Seguro que en ellos está la clave. Qué casualidad. Sí, los nuestros favoritos. O sea, que tengo que ir allí. Sí. Donde parece que se ha tirado alguien un pedo. Pero además es una ura verde. O sea, ese huele. Misión, la puerta azotada. Busca la llave. Constructo mi diario. Saca el móvil. ¿Dónde tengo que ir? Pues ala, pa' acá. Ah, el sitio ese del pedo. Nada. Por aquí se va Madrid. Y tiri, tiri. ¿Así que me tire de cabeza? Pues sí. Y la hostia ha sido mal. No me da mal que no te has tirado de cabeza. Que si no, te matas. ¿Qué comes la puta seta? ¿Cómo me como la seta? Tampoco. Porque le he dado a la B. Que mala leche, tío. Bueno, pero tienes masetas por ahí al lado de los árboles, ¿no? Sí. ¿Qué vuelven a salir? Pero las setas salen con poquita cosa. Caracol. Caracoles. ¿Te parece que te parece que te parece que ya digo? Setas en el... Que se está a crecer que tengo que jugar con la empresa. Y lo debo pensar que sale en palma. Mira. Ya tengo un arco. Ya está. Y el juego aquí moverá el mundo. Eso es. Porque tengo un puta apoyo. Uy. Es que si no me dan flechas muy lejos no voy. Había cierto bárbaro que pensaba lo contrario. Eso es cierto. Hay más gente con mala leche. Yo estoy subiendo por un lado que pienso que es el correcto. Pero no lo es. A menos que salga alguna pasarela y diga alguien por aquí se llega. O va a ser que no. Toma ya. Oh. Jugada destacada. Seguida queda sin palo. Pero he cogido otro palo. Ya había más setas ahí. Chachi. Venga. Para correr. ¿A ti gustaría subir a la escalera? A la abarta. ¿Cuál es mal? Ya no sé ni nadar. Vamos, Manolo. El elfo Manolo. Se te arrauda. No me digas que ya tenemos la primera subida espiral. ¿Cuál? No, no te caigas. Mamón. Impulsarse la X. Que te abren la cabeza cayendo con las uñas. Fua. El santuario de alguien. De un cuau. Ya pues. Vale. A ver si te deja. Para adentro. Me. Así. La clave. Un, dos, tres. Cuatro. Coño. Un coso azul. Vale. Entiendo que el coso azul es para grabar. O para dejar una. Sí. O para dejar una mi voz. No lo sé. Mira, guardando. Tira para adentro. Vamos, vamos para adentro. La piedra tardis. Aquí. What? Ah, que es la pantalla de carga. No estoy acostumbrado yo a estas cosas en PC. Otra vez el macho cabrío. Bueno, me van a contar de cómo va esto. Sigo pensando que lo que ha pasado es que una cabra y un lagarto tuvieron un encuentro. Oye, pues podría ser. Estiendo la mano. Y tiras del dedo. A ver qué suena. ¿Por qué te crees que la piedra ha estado así? Ah. Ahora tienes una esfera con una mano dentro. Y se está colado entre los dedos. A tomo por huevo. Estos serán incapaces de pegar los dedos en el final 10. Ultramano. El primo de Ultraman. Eso. Ultraman O. Vale. Tienes telequinesis. Sí, pero señalando con el dedo. Lo quita. De ahí y ahí. Ta, ta, ta. Atravesar esa toalla. Atravesar esa toalla. Te pertenecerá. Oye, una cosa te digo. Que así células se montó un tatami de puta madre. Eso también es cierto. O sea, con Pedro lo Gordo y lo tatatatatapum. Paya, paya, paya. Pum. Vale. Hay unas escaleras ahí a la izquierda, ¿no? Para bajar o me lo ha parecido. Yo creo que es más bien eso. Oh, también. Sí, también. Bien. Viene para girar. ¿En qué ángulo? Lo quiero. Vale. ¿Qué pasa si lo veo en la flecha de arriba abajo, parece? ¿Quiero cancelar? ¡Vuelta! Y la de abajo. Vale. Así mismo. Yo no me he venido aquí a perfeccionar nada. Voy a cagar en la leche puta. ¿Cómo se hacía esto? Ya se me ha olvidado. Pues con la L estoy viendo que tienes para la mano. Te tiro el palo. Vale. La L. La L. Vale. Para la mano. Así. Ahí eso. Ahora los giramos. Vale. Y con qué lo giro. Vale. Con el otro. Vale. Lo va para adelante y para atrás. Yo no le veo más que el problema. No, pero es que no tienes otra apoya en la pared de la derecha. Sí. Pum. Ha caído a plomo. Vale. ¿Quieres dejar de tirar el palo, muchacho? Vale. Tengo esta. Y ahora la pregunta es... ¿Qué te cojones? Tengo que hacer con esto. Implinarlo para poder subir. Porque igual de altura sí va. ¿Así dices? Simplemente voy a decirle un poco. Dejarlo caer. Una entrega muy vertical. A ver si me deja atrepar por ella. No. ¡Casi! ¡Casi! Ponemos esto. Sí. Joaquín se aclara. Bien. Es girando. Casi. ¿Cómo que goblar? ¿Perdona? ¿Qué? Le da el botón que no era, ¿no? ¿Otra vez? Oh, sí. Tampoco sé que lo que me tendría, pero oye. Yo nada bueno. Vale. Con esto acopla. Ya puedo acoplar cosas. Minuto uno. Sí. Entonces ahora... La soldadura es toda guapa ahí, ¿eh? Bueno, tú lo llamas soldadura. Yo lo llamo mocos. Si yo cojo esto. Lo giro. Gira, gira, gira. No era ese giro el que yo quería, pero oye. Me casi vale. Vale. Giramos, 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 giramos. ¿Te aguanto? Dejámoslo ahí. ¿Y ahora solo tengo que llegar hasta ahí? Bueno, tenía que haber hecho la soldadura de otra manera, pero bueno. Joder, lo mío... Lo mío es de jugado de guardia. Joder, que si es de jugado de guardia. Yo quiero girar. En vertical. Muy bien. Restravecer. Restravecer, hijo. Vale. Vale. ¿Y ahora? Un poquito más. Vale. Me, 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 me vale. No. Al juego no. Al juego no le vale. Pues ya me dirás tú. ¿Cómo se desjunta esto? ¿Te lo puedes traer a tu canal de la plataforma? Sí. Por intentarlo que no quede. Vale. Vale. Separar. Dale a la R. Y a la sentidilla derecha. Y se separó. Vale. Y ahora. Sí. Esto va a ser un poco más atrás. Suéltalo. Lo más total. Quiero gilarlo de otra manera. Suéltalo. He dicho soltar. No acoplar. No. Es que sigue. Sigue juntado. Y por el mundo. Ahí. Joder. Tengo un pequeño problema con la A. Vale. Entonces. Entonces. Girando. Sí. Sí. Se separó un todo. Voy a cancelar. Vale. Entonces. Ahora. Luego el. Voy a juntar la A. Sí. Acoplarla para hacer un puente largo. Me odio con mis controles. No. Ahí. Un poquito más. Acoplar. Y ahora. Tagata. Tagata. Y... Cancelar. Cancelar. Ahora me subo y es cuando se coña, ¿no? Aguanta. Voy. Tu, tu, tu. Te. Que hemos visto una cosa. De bien conmigo. De bien conmigo. Tira para arriba, Manolo. Casi. Vale. Salud. Gracias. Cácelar. Y ahora me lo he aplastado. Otra vez. Vamos a echar la paño. ¿Qué? Sí. Y ahora sí. Una patada. Un ámbar. Por nada. O para abajo. A correr. He dicho a correr. Sí. Lo que puedo antes de este consensio. O sea, nada. ¿Qué cojones? Malilones. Anda, la osa. Anda. ¿Cómo te veo gordo? Te veo un cojado. ¿Qué pasa? Me odio muchísimo con los controles, ¿eh? Mira que se ha llevado un cebo. Algo me dice. Algo me dice. Algo me dice. Vamos a empezar por partes. Vente para acá. Vente, chache. Ahora. Quiero girar. Y quiero que te pongas en plano. Y ahora quiero soltar. Bien. Que caiga por su propio peso. Por si tenía alguna duda, ahí me da un ejemplo. El primer paso va a irlo bien. Vale. Y ahora. Tú. Aquí en medio. Girando. Ese no es el ángulo. Ese tampoco. Ahí. Casi. Un poco más. Un poquito más. Vamos a ver si me... Y se ha acoplado de lado. Bien. Sí. El primer paso hace lo que quiere. Bueno. Yo también soy un poquito. Bien. Así. Me puedo montar arriba ahí. Muevelo. No. Ah, bien. Bien. Acoplar. Sí. Entonces. Ahora la pregunta es. Vale. Se para. No. Cancelar. Quiero subirme. Ahora. Porque me voy a dar una hostia que me voy a hacer. Yo no sé si acaso salto. Ah, si me salto a tiempo, sí. Me han dado la mano mágica. Hostia. Esto me ha salido del oído. Pues mira, ahí tienes a tu jevis. ¡Hala! Sí, pero me voy a contar tu vida. No tocanemos la luz capaz de purificar el mal. ¡El mal! Sí, pero tienes que pagar por ella. Es un DLC. No sé cómo tomármelo. No sé cómo tomármelo. Eso, con la mano que ya da igual perder. Vas a tener que aprender a hacer cosas con la azuda. Uy, se han ido cosas negras y rojas. ¿Qué está la alforja? Ninja, dame un corazón, coñe. Caravana. Que el oro y luminoso te conceda a fuerza. Sí, porque vida no te va a dar. ¡Hijo de puta! Las cosas claras. Y el chocolate espeso. ¡Pum, pum! ¡Hala! Y ahora ven aquí a buscarnos. ¡Joder! Bueno, pues ya te digo, primer templo, bueno, santuario sencillito para hacerte un poco con la mecánica. Pues sí, lo que me ha costado, tío, de ayuda porque estoy mal acostumbrado. Y lo que me imagino es esto, que está a partir de los siguientes santuarios, según vayan introduciendo nuevos tipos de puzzle. ¿Y dinámicas? Sí, también será ver cómo se hace con ello. Bueno, ni tan mal. Porte una runa, usa el catalejo. Pon una runa. ¿A qué ha dicho que tengo que apretar? ¡Ah, que la tablet también te hace de eso! De catalejos, sí. Catalejos. Pues mira. ¡Marcar con mi pulso! A ver, Pedro lo que no sabe es el si va a llegar, ¿vale? He perdido el Pedro de vista. ¡Ay! Sí, porque me imagino que el punto ese que brilla en el mapa será... La misión. La misión, sí. Y dale, otra vez, Joguín. La A es para marcar. ¡Hala! Marcado. Y ahora ve, salir. Ya lo tengo marcado en el mapa. Pues muy bien. Pues yo creo que poco más vamos a enseñar ya del jueguecillo. Ya iremos viendo más cosas y dinámicas y... Pero vamos, de momento... O sea, es una cosa que ya teníamos de antes. Y la hostia es pequeña. Sí, me pinta que puedas bajar por ahí a menos que quieras faltar. Otra vez. Eso. No, no, no. Pero te han dejado muy cocho. Eso sí. Y... Y nada, es decir que... En principio parece un juegazo. No sé si mi Switch aguantará. O cualquiera de las Switch antiguas, la Soledad, no deberían tener mucho más potencia. Pero bueno. A lo mejor tienen más... Lo diré. No me sale. No sale nada. No. Más nobleo. Mejor refrigeración. Porque sí tienen un poquito más de batería. Pero ya digo, ahí esta cosita un poco... No es mucho para echar vueltas, pero oye. Tengo de decir que la mía es de segunda mano. Entonces ya... Ya tiene más de una guerra. Uy. ¿Y eso? ¿Una guerra? ¿Dónde está? Me la he comido. Pero es un coloc. Hijo de satán. Sí señor, un coloc. Y esos que me dan chifas. Pero ahora encima también tienes que acercarlos a no sé dónde. ¡Se me llega con los... Tío, ahora eres el entretadero de los... De las plantas. Sí señor. Hablo con plantas. La venganza del caballero vegano, tío. Sí. Todo esto va de un caballero que quería cenar vegano. Eso explica por qué el juego sea tan salvaje. Pero bueno. Y lo dicho, poco más que añadir. Esperamos que... Si os haya gustado el vídeo, den like, comentar, suscribiros. Que esas cosas parecen que no es bueno, nos hacen ilusión. Y nos ayudan. Eso es. Y nada. Hasta luego. Adiós.